Hoy tiene una voz aguardentosa usted, Horacio. Me está escuchando a mí. La verdad es que escucho ahora a vos. No por haber tomado, sino que me engripé, qué sé yo, mal de la época. No, no, por eso. Pero peor que estoy yo, está el país. Vos fíjate, estoy leyendo un informe que hace EcoGo. EcoGo es una consultora que ahora dirige Mariana del Poyeto. Pero que en su momento lo dirige a Miguel Benz. Esta consultora reconoce que hasta julio, hasta julio, el gobierno perdió reservas por 12.400 millones de dólares. 12.400 millones de dólares solamente para mantener la apariencia de que la brecha no es grande entre los dólares paralelos. El más importante es el contado con liqui, porque acordate que los exportadores dejan liquidar libremente el 20% de lo que declaran vender por contado con liqui. Se perdieron 12.400 millones de dólares de reservas. No solamente eso. Pero vos decís, ¿y por qué hacemos todo esto? ¿Por qué hacemos esta apariencia de que no hay diferencia entre un dólar oficial que está a 960 pesos y los paralelos que están, por ejemplo, en el contado con liqui a 1.225 pesos? ¿Quiénes son los que se benefician en realidad? Bueno, en realidad lo que están haciendo es tratar, como hemos dicho varias veces en tu programa, Néstor, que los que trajeron capitales, trajeron más de 24.000 millones de dólares, se puedan ir. Ese fue el compromiso que tomó el 16 de julio. Vladimir Wernie, no con los grandes, porque los grandes están acá. BlackRock, Vanguard, Fidelity, Clammercy, PINCO, Greylock, donde se puede trabajar Massa, siempre ha trabajado Massa ahí. Todos estos están acá. Pero con 40 aseos de fondos de pensión, compañías de seguro, bancos, otros fondos de inversión de Estados Unidos, y les prometió que le iba a vender en contado con liqui los dólares hasta diciembre. Y que hasta diciembre iba a crecer el tipo de cambio, 2 o 3 por ciento, si vamos a seguir perdiendo plata, mientras la inflación va a ser mayor que eso, y a eso les asegura el carry trade. Aunque menos que lo que fue al principio, les asegura que no van a perder plata y que tengan paciencia para irse. Ahora vos decís, ¿a quién representa mi ley con esto? Al capital financiero. Ahora, ¿el capital financiero funciona a qué? Es funcional a una economía que se endeude cada vez más. Una economía terriblemente endeudada. Y esto lo quiero relacionar con la Embajada Hortoamericana. Tengo claros fundamentos para relacionarlo con la Embajada Hortoamericana. El primer fundamento y el más importante, después de 30 años, los servicios secretos de la Embajada Hortoamericana dan a conocer algunos cables, algunos y no completos. Pero cada 30 años. Lo hizo en el año 2006 con la Argentina de 1975 y 76. Los cables son 125 documentos secretos enviados por la Embajada de Estados Unidos de la Argentina, Robert Hill. Recordemos que Robert Hill fue el embajador en España en 1969-1973. Y cuando Perón se vino para acá, dejó de ser embajador en España y pasó a ser embajador en Argentina. Esto es como que yo vivo en Salta, me voy a trabajar a tierra de fuego y sigo teniendo el mismo sodero. Bueno, los 125 documentos secretos enviados por la Embajada de Estados Unidos con la firma de Robert Hill a Henry Kissinger, que era el canciller, y que fue el verdadero ideólogo de este plan de masacre. Recordemos que le dijo al que era el almirante Gussetti, que era a su vez el canciller en la Argentina, le dijo, lo que tenga que hacer, hágalo ya, como diciendo violentamente. Bueno, el informe encabe en la Embajada de Estados Unidos se llamó terrorismo industrial, la lucha guerrillera en la base de la fábrica. Robert Hill le dice a Henry Kissinger, por ejemplo, estaba como ministro de Economía Antonio Cafiero y Lorenzo Miguel, después de haberlo echado a López Rega en el Rodrigazo, pasó a ser el factote un político, le dice, bueno, la propuesta de Cafiero y Lorenzo Miguel fracasó. Por eso el FMI que ellos le pidieron. La Embajada fue informada por Victorio Calabró, que era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y Luis Rubeo, que era jefe de la bancada peronista en diputados, que los tres comandantes militares han decidido exigir la renuncia a la señora de Perón y si ella se niega, someterle a arresto domiciliario hasta que se le enjuicie por malversación e inmobiliate en sus funciones. El informe 08456-8456 y la Embajada que firma aquí, revela que el Monsignor Tortolo había transmitido a la señora de Perón la insistencia de los tres comandantes de Fíjifes para que ella se alejara del poder. A su vez, ella en cambio indicó su voluntad de seguir ofreciendo cambiar el gabinete con la renuncia de su secretario pegado, Julio González, y del dirigente del sindicalismo, Lorenzo Miguel. La presidenta pide la mediación del nucho Monsignor Piolagui, quien a su vez le cuenta todo lo hablado al embajador Robert Hill. La embajada, por supuesto, adoptó una posición de total discreción porque no quería quedar ligada al golpe militar como lo estuvo en 1973 en Chile. De hecho, Robert Hill y su familia se tomó unas oportunas vacaciones una semana antes del 24 de marzo del 76. Con ese antecedente, ¿qué es lo que quiero decir con ese antecedente? Estas mujeres como estamos hablando, independientemente del programa que no lo dudo que existe, Fabiola Yáñez. Fabiola Yáñez, yo trabajé desde octubre del año pasado hasta marzo de este año, trabajé en Canal Extra. En Canal Extra el abogado apoderado que me contrató a mí se llama Franco Bindi. Bueno, Franco Bindi que fue el que me contrató un contrato por seis meses, trabajamos ahí varios, yo voy a decirte yo solo. Y yo le decía a los martes y se lo juega con una económica a Tomás Méndez. Tomás Méndez es un periodista de Córdoba. Pero Tomás Méndez, por lo menos en dos oportunidades, nos dijo claramente, y ahora lo dice en su programa, nos dijo claramente que Fabiola Yáñez tenía que terminar en los servicios de inteligencia y que le habían puesto con el, no sé ya cómo definirlo, a este voluble de Alberto Fernández, se le habían puesto a Alberto Fernández y Alberto Fernández se enamoró de él. No es el único caso. Hay mujeres inmormantes que le dijeron si Ivana Suárez, que fue mi belleza no sé cuándo, se casó con Julio Ramos que era el dueño del ámbito financiero. Después se le confesó que era informante y que le habían legado a él, pero que se había enamorado de él. Después le hizo divorcio y todo. Paula Balay, casada con Juan José, esa no era lo mismo. Martín Surralde y sus dos últimas mujeres dio más ejemplos, dio más ejemplos de mujeres bonitas que le ponen como anzuelo. Yo no estoy libre de culpa, yo me excluyo. Por suerte soy pobre, un simple docente universitario no le interesa a nadie. Pero todas estas mujeres se las ponen como anzuelo para que esto entre como chorlito, diríamos, en mi pueblo. Como chorlito. Y después terminamos con Instagram. ¿Por qué lo usan? Porque Fabiola Yanni va a tratar de mostrar que al resto... Y Franco Bindi lo dejó por ahí picando, pero lo tiene escrito usted. Es pareja de una diputada de la libertad de avanza. Exactamente. Actualmente, en ese momento no. En ese momento ellos quedaron en cada letra, gente de crónica, gente de capitales varios, quedaron en cada letra porque iba a ser como una... Ellos pensaban que ganaba masa y que íbamos a estar a la izquierda de C5N. Esa era la idea. La idea estaba a la izquierda, por eso habían venido Víctor Hugo Morales y Tomás Méndez que venían de C5N. Bueno, ahora se metió otro también. Se metió con esta que es una linda mujer la diputada esta. Van a tener un hijo, están en pareja. Pagano. La diputada Pagano. Pagano, sí. Yo estoy escuchando muy mal. Pero mirá, la diputada Pagano va a tener una cosa. Este tipo es el que le acerca a la abogada que va a tener que va a tener Fabio Lallanes. O sea, Franco Bindi le acerca la abogada del carnal extra de la Silvina Carreira. Silvina Carreira, la abogada del carnal extra va a pasar a ser la abogada del infeliz este de Alberto Fernández. Y está casada según Marcelo Pagano. Y después, Mariana Gallego, que es la esposa de un tandilense que muy conoció en la televisión que se llama Mauricio de Alessandro. Pero este Mauricio de Alessandro es íntimo amigo de Guillermo Carcella y Santiago Viola. Santiago Viola es el apoderado legal de la libertad avanza. Están muy vinculados a Milay. De Alessandro y Carcella van a Tandil y varias veces hay una casa de ellos Milay. O sea, están todos infectados. ¿Quién está detrás de toda esta información? ¿Quién está detrás de Silvina Suárez? ¿Quién está detrás de Paula Baláez? ¿Quién está detrás de las mujeres de Martín Yorralde? Los servicios. ¿Cuál es la terminación? ¿A quién benefician todo esto? ¿Quién saca el logro desacreditar del peronismo? Porque lo que va a hacer el tonto este llorando, no sé qué papelón va a hacer. ¿Qué mentira va a decir porque es un mentiroso? Aún pudiendo decirte la verdad te va a mentir. Ha mentido tanto y con tanta impunidad porque la embajada lo cubrió hasta acá. La embajada lo cubrió hasta acá. Ahora le soltó la mano. No sé cuál fue la razón. Le soltó la mano porque le sirve que le soltara la mano. Lo mismo que sirvió soltar la mano a Inchiorralde porque lo quería usar en contra de Silvina y que Silvina tuvo un buen gobierno y estaba peleado con Inchiorralde porque era su jefe de gabinete nombrado por alguien pero no por él. Con la oposición de él se lo nombraron de prepo. Y él pudo zafar de este... Pero acá no sé cómo va a ser el peronismo de levantarse de este muerto. Porque quiero decir son todos corruptos son violadores pegadores de la peor calaña. Eso va a decir el peronismo porque este gobierno es pésimo. Pierde plata regala todo vilipendia nuestros recursos. Ahora en el día de antes se publicó la privatización de las centrales hidroeléctricas. Hace todo lo que quiere total los peronistas son peores. Este es el mensaje. ¿Quién puede estar detrás de ese beneficio? ¿A quién representa mi ley? Porque ni siquiera representa al poder fáctico acá. No representa ni a Chilo del Petróleo ni a Seara Seque es el campo. No le representa los dos poderes más grandes y no lo representa. Representa pura y exclusivamente y es servil y me hago cargo de lo que digo a la política exterior norteamericana. Henry Kissinger hubiera tenido con él un gran un gran operador. Es servil a ver si me escuchás a la política exterior de Estados Unidos. Una política exterior que tiene continuidad así cambien de demócratas a republicanos así gane Donald Trump. Pero seguro. Ellos tienen claro que nosotros vamos a hacer el patio trasero de ellos y no están dispuestos a apartarnos. Lo dijo Laura Richardson cuando vino el año pasado no vamos a permitir que China tenga injerencia en nuestro litio en nuestro en inglés dijo nuestro litio le corresponde a Argentina a Bolivia y Chile. Bueno todas estas realidades que hacen este grado de impuridad con que se mueven tiene antecedentes valiosos. Yo tomé porque fue trágico para todos nosotros este cable que ellos titularon informe en clave de la embajada de Estados Unidos de mirado terrorismo industrial la lucha guerrillera en la base de la fábrica y la cantidad de comisiones internas desaparecidas y la cantidad de trabajadores desaparecidos. O sea esto la embajada no es inocente la embajada está detrás de todo esto. Fabiola Yáñez y lo dice por suerte lo dice a Tomamende públicamente porque si no me lo debería decir a mí que nos había dicho salíamos después de la reunión después del trabajo tomamos un café y lo íbamos a comer y él no menos de dos oportunidades me dijo no a mí a los que estábamos con él yo tengo testigos de esto pero nos dijo que Fabiola Yáñez era bochona de los servicios y que todos los servicios tienen que terminar en la embajada norteamericana por suerte lo reproduce ahora él en los programas que tiene. Sí que de todas maneras no alcanza lo que me queda claro de tu informe y de este relacionamiento que hiciste lo publicaste por escrito en algún lado ya no mirá lo voy a publicar No, 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 no yo para no cometer ningún error No, no pero vos hacelo vos traes todo de verdad yo lo voy a publicar te voy a mandar la síntesis más a eso voy a hacer la nota Está bien digo pero que lo que queda claro que todo este juego y aún desde lo de Fabiola Yáñez a lo que está pasando con la dependencia económica que nos lleva a esta situación aparece la embajada relacionando esto y por supuesto que priorizando con el manejo de los medios cuáles noticias y cuáles no porque hasta vos mismo lo dijiste muy rápido ahí al pasar y es terrible la privatización que van a hacer en seis meses de las centrales eléctricas digo esto no se discute y al no aparecer en los medios como central o marcar agenda la política que lee los diarios y no sigue a Robeli o a otros economistas o compañeros periodistas como vos decís no lo toca el tema yo no he visto una sola letra repudiando el intento de privatización tiene aval porque tiene el decreto 70 tiene la ley bases tiene un montón de cosas para hacer eso pero no hay reacción por eso seguramente todos los que hablaron de Fabiola Yáñez ellos mismos también saben que está pasando lo de la privatización por eso digo es bien complejo esta situación hay que desnudarla con las fuerzas que tenemos que no son muchas pero para que la gente pueda relacionar por lo menos los oyentes que nosotros tenemos y seguir ampliando esta idea porque si no es un berenjenal y creo que de toda manera la gente el pueblo no termina entendiendo nada aún se escuche todos los canales de televisión y toda la radio y leyendo todos los diarios exactamente eso es lo que hacen desinformándonos permanentemente por eso es importante tu programa es importante decir la verdad a nuestro pueblo aunque sea lo último que hagamos es importante decir la verdad a nuestro pueblo ya lo decía Mariano Moreno que por eso se festeja el día del periodista por él si los pueblos no se ilustran si no se vulgarizan sus derechos si cada hombre no conoce lo que vale lo que puede lo que se le debe nuevas ilusiones sucederán a las antiguas y después de vacilar algún tiempo entre mil y chastradumbres será también nuestra suerte en mudar de tiranos sin destruir la tiranía y eso es lo que estamos viviendo hemos tenido grandes gobiernos nacionales y populares Néstor fue uno pero también hemos tenido cobardía traición pusilánime serviles en embajada gente sin honor y lo que van a tratar de mostrar ahora lo que van a tratar de mostrar para Beloyani es que todo el peronismo es sin honor y eso es mentira yo conozco peronistas honestos por ejemplo a vos conozco peronistas honestos radicales conozco cada vez menos eso también es cierto eso también es cierto o sea esta nuestra tita en realidad hoy Horacio Rovini gracias gracias por la valentía por el trabajo porque cada cosa que decís está sostenida por una investigación un dato y creo que esto vale mucho nos vamos a condizarle como para distender un poco chao Horacio hasta la semana que viene muchísimas gracias 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 gracias